Os vamos a compartir ahora el emotivo homenaje que se realizó en la Biblioteca Nacional con la proyección de un documental inédito, un, decíamos, homenaje para Laura Bonaparte a su vida y a su incansable lucha, una de las madres de Plaza de Mayo que murió el 23 de junio pasado. Bajo el lema, una madre de Plaza de Mayo contra el olvido, se le rendió homenaje a Laura Bonaparte en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Para mí fue muy importante ver el cariño que había con relación a mi madre, a lo que ella fue toda su vida, que fue una vida de lucha, como feminista, como madre de Plaza de Mayo, como profesional, porque ella trabajaba, como dijeron aquí en el Hospital Danús, en una época importante de todo lo que era el tratamiento de salud mental. Y vino gente que me hacía años que yo no veía, y gente con mucho cariño, con mucho afecto. La verdad que fue muy emocionante para mí el ambiente que se creó en este homenaje que se le hizo a mamá. Este fue un acto militante, alegre, divino, que estoy segura que Laura estaría, y estaría con sus polleras largas, una mina, como dije, pero al más alto nivel. Yo le agradecí a Horacio que nos diera esta sala. Es muy importante, porque es muy importante porque además habrán conocidos, y habrá otros que no la conocieron a Laura, y se me ocurre que dentro de nuestros propios organismos, muchos la están conociendo cada vez más a Laura.